Meditando el Evangelio del Domingo con Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz Las Bienaventuranzas Los hermanos nuestros que muriendo todavía no entran a la vida eterna en la contemplación plena del rostro de Dios Y entonces en espera precisamente de gozar de la plenitud de la gracia de Dios, de la vivencia de Dios en la Iglesia Triunfante Hablamos entonces Iglesia Peregrina, Iglesia Purgante, Iglesia Triunfante Y esto pues nos lleva a cada uno de nosotros a recordar que nuestro diario caminar es siempre un encuentro con el Señor Y a través de las Bienaventuranzas encontramos todo un itinerario de vida Por ejemplo, la pobreza de espíritu, que no significa no tener ideas sino definitivamente procurar en todo hacer la voluntad de Dios Y un ejemplo ahí está San Pablo II Seguramente que tú podrás tener otros ejemplos en lo que yo vaya diciendo Pero espero que los que yo te menciono te puedan ayudar Mientras, ve anotando Seguramente que insisto, tú podrás tener otros modelos Los mansos de corazón, ¿qué te parece? Yo te propongo, por ejemplo, a San Francisco También están los que lloran Viene a mi corazón, por ejemplo, a mi mente, San Maximiliano Colve Aquel que, estando en un campo de concentración, dio su vida para que un hombre casado no muriera Y entonces, maravilloso que el día que San Maximiliano Colve es canonizado allá en Roma Está presente este hombre que su vida fue rescatada por el sacrificio de San Maximiliano Colve Los que tienen hambre y sed de justicia Quizás aquí ya podríamos pensar en alguien más cercano Por ejemplo, Monseñor Romero Obispo de San Salvador Que, celebrando la misa, será sacrificado Los misericordiosos de corazón Yo sé que estarán de acuerdo conmigo Cuando pensamos en Madre Teresa de Calcuta Si nosotros habláramos de aquellos que son limpios de corazón Aquellos que, precisamente, ante la pureza de su intención Pueden escudriñar y experimentan la gracia de Dios en su corazón Como Teresa de Jesús, Teresa de Ávila Y María Inés Teresa Arias Así también están aquellos que trabajan por la paz Como San Juan XXIII O los que son perseguidos Como todos estos hermanos nuestros que son perseguidos actualmente en Irak Ejemplos tenemos muchos, queridos hermanos Pero para cada uno de ellos y para cada uno de nosotros La recompensa es grande Por eso, al vivir las bienaventuranzas Podemos llenarnos de júbilo y de gozo Porque nuestro es el reino de los cielos Meditemos esto que hemos escuchado Espero que te sirva para vivir mejor esta fecha Y para hacer vida nuestro lema Jesús, que todos te conozcan y te amen Es la única recompensa que quiero Meditando el Evangelio del Domingo con Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz Meditando el Evangelio del ich級 Questo es lo que quiero